Muy buenas tardes, mi nombre es Braulio Quispe, soy del pueblo de Coracora, del departamento de Ayacucho. Estoy en este encuentro, me siento muy feliz por estar acá, he aprendido bastante y también, de alguna u otra manera, he aportado desde mi perspectiva como comunicador y profesor de idiomas. Actualmente enseño quechua en la Universidad Nacional de Ingeniería, en el Centro Cultural y tengo 20 alumnos. Los proyectos que vengo desarrollando se trata del Quechua Yachay, que es una página en donde se van a colgar videos para poder brindar capacitación en la lengua indígena con una metodología comunicativa. El otro proyecto es un documental sobre un hablante de la lengua uro, que es una lengua que está en proceso de desaparición en la parte peruana del lago Titicaca.